¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué tiempo le dijo él que entraría en los dos? Por dos días, como dice el contrario. Por la fecha no me han traído ni los carros, ni me han matado dinero, ni nada. ¿Qué tú esperas de la justicia? No, 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 no. No, no, no. Esto se los renté. Hasta la fecha no me los ha traído, los carros. Y le quito los GPS. Estamos a entender, como que tiene los carros y no lo quiere entregar ni nada. ¿Qué le ha dicho esta persona? ¿Han establecido ustedes contacto con él? Sí, yo me comuniqué con él hace ya un mes y me dijo que no, que no me iba a entregar los carros. Es que él no tiene carros míos, me dijo. ¿Tienen ustedes la documentación de que sus vehículos fueron rentados? Sí, están exportados aquí. Pégalo ahí. Ahí está el nombre de él. ¿Qué le han dicho las autoridades al respecto? Nada, que están haciendo su trabajo. Tengo aquí el contrato, no me firmó. Ahí está la firma cuando se lleva al local.